El rodillo mágico para el slime ¡Noooo! Era el del pan Era el del pan Tú me lo has traído para hacerlo difuminadito Era el del pan Tú lo has dicho, era, termina Termina, no Pues ahora ya de perdidos al arcoiris De perdidos al arcoiris ¡Hola, panoricos! Bienvenido en nuestro canal Jugando con abis Y yo soy Adi Y yo soy Edu Hoy vamos a hacer un arcoiris slime ¡Sí! Vamos a hacer un arcoiris con slime Sí, esto que va a ser reto o colaborativo Reto Yo quería hacerlo colaborativo Pero es que Adi es súper competitiva Y después, si le gano yo, ¿qué pasa? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo colaborativo, Adi? Sí, mira, un arcoiris, chicos, tiene seis colores No, pues tres colores haces tú, tres colores hago yo Tiene siete Un arcoiris tiene seis Tiene siete Seis colores Siete Chicos, poned en los comentarios cuántos colores tiene el arcoiris Seis ¿Cómo que tiene siete? A ver, ven a ver, diciéndomelos Rojo Rojo, uno Naranja Dos Amarillo Amarillo, tres Verde Verde, cuatro Azul Azul, cinco Añil Añil El añil, el albañil Añil El añil no es ningún color, ¿y cuál más? El añil es entre el azul y el morado Entre el azul y el morado, ¿y después del añil? Morado Moradito Claro, porque es azul, morado y entre los dos añil O sea, hay seis colores de verdad y uno que te acabas de inventar, ¿no? Que no Lo que yo estaba diciendo, el añil no existe Vosotros habéis dicho alguna vez Oh, mira, qué casa más bonita, tiene un color añil precioso ¿Tú has dicho eso alguna vez? Sí ¿Sí? Sí Oh, ala, mira qué coche, tiene un color añil chulísimo Sí Sí, el otro día iba con mamá paseando por la calle Y de repente, mira, mira, un coche añil Añil, perdón Y después, cuando llegamos a nuestro sitio Resulta que era una casa añil Ni te sale añil Vamos a empezar Ni te sale añil, añil ¿Qué color es ese? Albañil, añil no hay, no existe No existe No puedes abrirla No puedes abrirla Bueno, vamos a hacer entonces dos arcoiris Tú uno y yo otro Yo quería hacer uno de los dos ¿Con líquido de lentillas? No, no, yo líquido de lentillas no voy a usar A mí dame, a mí dame detergente que yo use Pues yo voy a usar líquido de lentillas Bueno, venga, pues yo líquido de lentillas también Venga, pues yo uso líquido de lentillas también No, usa ese para la comparación Para que no, para que no digas No, el tuyo ha salido mejor porque yo he usado líquido de lentillas Te conozco, que ese es tu truco Ese es tu truco, toma Hay que echar poquito ¿Empezamos? ¿Empezamos? Hay que echar poquito, ¿no? Sí, venga Hay que echar poquito porque no tenemos mucho Ya está, ¿no? Sí Venga, me toca Me toca, me toca, me toca El rojito Ah, empezamos por el rojo, ¿no? Cuando lleguemos al añil lo vamos a flipar A ver cómo porra se hace un color añil Vamos a flipar, amiguita Vamos Vamos por el rojo ¿Tú qué arco rojo has cogido? Este Vamos allá Vamos allá, arcoiris Pero es el rojo Pero no sale Ya, ¿dónde vas? Está un poco duro Te has pasado con la cola, ¿eh? ¿Qué cola? ¿Qué cola? Ah, la esta Bueno, primero se mezcla Yo ya ni me acuerdo cómo se hace el slime Se mezcla esto, ¿no? Sí Oye, cuando hagamos el slime Se me va a quedar todo el color rojo aquí Para el próximo color Después del rojo, ¿cuál va? Naranja ¿Tú has visto alguna vez el arcoiris de noche, Abby? ¿De noche? Sí El de noche no hay Vale, de noche no existe ¿El arcoiris existe? Sí Tu color rojo es mucho más bonito que el mío ¿Y eso por qué? O sea, ¿has cogido un rojo? ¿Has cogido este? El rojo chulo Y a mí me dejas el rojo El rojo sucio No es justo Bueno, vale, yo ya tengo mi este ¿Y ahora qué se le echa? Ahora el bicarbonato huele ultra poco ¿Bicarbonato primero o líquido de lentillas? Yo voy a ir echando líquido de lentillas mejor Voy a ir echando líquido de lentillas ¿Tú te sabes alguna historia del arcoiris? Yo me sé una ¿Tú sabes que antes? Bueno, antes ¿Sabes que hay una leyenda que decía que al final del arcoiris Hay un este ¿Hay un qué? Un caldero Un caldero Un caldero Y había un gnomo cuidándolo Oh, ¿me he pasado? ¿Me he pasado? No ¿No? Lo está haciendo para que eche mucho bicarbonato Y se me quede hecho un peñasco ¿Me he pasado un montón? ¿Me he pasado un montón? Sí Pues he hecho más líquido de lentillas No, porque eso no funciona así, ¿eh? ¿No funciona así? No ¿Y tú crees esa leyenda de que al final del arcoiris? No, porque el arcoiris solo es un efecto Un efecto especial No, un efecto que crea la lluvia y el sol Sí Que se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo Dicen Tía Vamos a hacer un arcoiris ¡Fiesta! Y se lo hacen ahí entre los dos Sí Yo ya tengo mi primer color Además me ha quedado chulísimo Mirad chicos Ay, se pega Se pega todavía ¿Ves? Es que Se pega No más Bueno, me da igual Yo lo pongo aquí Oye, me ha quedado un poco rosa Mi arcoiris El rosa vas a tener que echarlo súper clarito Bueno, yo ya tengo ahí ¡Hala! No puedo despegar ¡Oh, oh! ¡Hala, no! En mi bol no En mi bol no quiero ver esa vez clara Pero si es muy bonita Lo único que se pega Bueno, yo voy a darle aquí Una formita de arcoiris Bueno, yo lo voy a hacer cuadradito Cuadrado Hombre, el arcoiris es cuadrado Tú no lo has visto Bien Sí ¡Segundo color naranja! ¡Vamos chicos! ¡Animad! ¡Ponete la rosa! ¡Animada Edu! ¡Vamos a ver tú y yo con purpurín! Te va a quedar Bueno, voy a ganar yo seguro Voy a ganar yo seguro Poned en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Porque esto está claro que lo gano yo Sí, el rojo, claro Nosotros hemos aprovechado que la mami Uy, perdón Que la mami de Abby se ha ido A sus clases de alemán ¿Verdad? Sí Para hacer el slime Es broma La mami de Abby nos deja hacer slime Pero ha dicho que con cuidadito Porque la casa está recién pintada además Bueno, esto yo ya lo tengo Abby Y yo Ojalá, tío, te has pasado un montón ¿Cómo que me he pasado? Mira Pero es que eres un poco rata, ¿no? Haces slime ahí Venga Y además ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno Por segunda vez voy a ganar un reto ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Yo cuando te... Esto es de velocidad, ¿no? También, ¿no? No ¿Cómo que no? Si te gano, te gano O me he pasado con el bicarbonato Venga, vamos A líquido de lentillas Chate un poco para allá, Abby Gracias ¡Oh, que me salpico! ¡Qué lío, qué lío tenemos aquí en la mesa! ¡Oba! ¡Oh, oh, no, no! ¿Tienes un poquito de esto? No ¿Y qué hago ahora con el bicarbonato en la mesa? Venga, vamos Mira qué poquito, Abby Mira qué poquito he echado Sí, sí ¡Hombre! Es que ya antes he hecho un... ¡Hala, ya me vas ganando! No, no, no Tienes por velocidad Es por bonito Es por bonito Porque quede bien, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ese verde va a ser tan oscuro! No, porque éste se aclara con la cola ¿No? Éste es con la blanca Si fuera transparente Mira, mira, mira Mira lo que voy a hacer, Abby Para no tener que mezclarlo Este truco vale Mira ¿Sabes qué pasa? Que me está comiendo terreno esto Y ya no... Ya no me cabe el bol Dame de bicarbonato Échame un poquito ¡Un poquito! ¡Un poquito! Sí, claro Pero en la mano Ya empezamos con Échame un poquito Y después ¡Hala! Te has pasado ¿Qué pasa? Está bien ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! A ver ¿Qué me pasa a tres pueblos? No, 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 no trolees No trolees Eso sí que no vale, chicos Dame mi bicarbonato Solo por eso Sí, encima Encima que me troleas Oye, Abby A mí ya no me caben los colores por aquí ¿Los puedo poner por arriba? Que... No ¿No? Que es el arco iris ¡Oh! Es que sí me he pasado Tres mil pueblos Bueno, Abby ¿Cuál es tu color favorito? Azul Hay mucha gente que no lo sabe El azul ¿El azul? El mío es el añil Siempre ha sido el añil Mi color favorito Por favor, eh Por favor Pobre añil Pobre añil ¿Cómo lo estamos troleando? Nadie quiere el color añil Yo tengo una estrategia ¿Tienes una estrategia? Te dije Lo hacemos cuadradito Y me dijiste No No ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? No Sí Lo dijo ¿Es verdad que lo dijo? Era al principio del vídeo Dijo Lo hacemos así cuadradito Para que sea más fácil Y me dijiste No, no El arco iris tiene que tener su curvita Yo no me salgo Mira Lo que yo estoy haciendo Es brillantina, no brillantina Brillantina, no brillantina Ah, ves Eso sí es una estrategia Bueno Siguiente con Yo estoy haciendo A ver Bonito, súper bonito Bonito, súper bonito Bonito, súper bonito Bueno, chicos Nos habéis pedido muchísimos Que hagamos vídeos de slime Pero poned ¿Qué vídeos queréis que hagamos? Ah, y aprovecho para deciros ¿Qué? Que tenemos apartado de correos Ah, es verdad Tenemos apartado de correos Panábicos 42005 Madrid 28080 Vale, lo tenéis en la cajita de la descripción Si alguien quiere mandarnos un Christmas Que ahora se acerca Navidad Pues nosotros nos encantan los Christmas Que si nos encantan, nos chiflan Y ahora llega el momento crítico del vídeo, Abby El añil ¿Cómo se hace el añil? ¿Me lo explicas? Sí Yo tengo el azul Yo tengo el azul Pero ahora el añil Le echo moradito de este Le echo moradito de este Eh, digo yo que sí ¿Y cómo se va a distinguir el añil del moradito? ¿Me lo explicas? Es que este es muy poco moradito Dame moradito Oye, yo voy a hacer una mezcla rara No ¿Qué te pasa? Le he echado más color y ha petado ¿Ha petado? Dame moradito ¿Dónde hay moradito? No tenemos moradito Lo voy a echar rosa Oh, oh, tus manos Le he echado un poco de moradito Abby Vamos ¿Qué? Bueno, me ha caído un poquito de naranja ahí Déjalo, no pasa nada Déjalo por ahí Bueno, bueno, bueno Este es el color añil perfecto 25 de diciembre Fum, fum, fum Yo me hago un arco iris Con slime super molón Le voy a ganar a Abby Este reto gana Edu Sí, sí, sí ¿Te ha gustado el bellancico? No Oye, lo acabo de inventar Es improvisado, ¿no? ¿Querrás tú que... Que haga aquí él? Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira qué slime Se hace dueltío Mira qué slime Mira qué añil Esto es un añil chulo Y lo demás no lo es Ajá ¿A ti te gusta cantar villancicos, Abby? Sí, claro Hombre, ¿queréis que hagamos un vídeo cantando villancicos? Oh, cómo molaría Todos los fanáticos Haciendo coro con nosotros Todos cantando villancicos Todos a la vez No me digáis que no está quedando chulo el arco iris De slime Eso no está Oye, el tuyo está súper ordenadito Y el mío está un poco desastre Ahora eso sí De colores es más bonito el mío No digáis que no, chicos No Hombre, ¿cómo que no? Moradito Moradito Dame azul Dame azul No puedo No puedo, no puedo Estamos en una crisis Pues sí Sí, señor Ya lo tengo, ya lo tengo Voy a ganar este reto de arco iris Que no es por velocidad No, no Es por bonito El mío es mucho más bonito No es por velocidad Pero oye Si además de bonito Gano por velocidad Pues mejor que mejor, ¿no? Pues no Vale, pues este al final va a ser mi color dañil Pero si te quedan dos colores ¿Y qué pasa? ¿Y entonces? ¿Has quitado el azul? No, este al final sería azul ¿Has quitado el azul? Porque es un azul de los dos colores ¡Tripas! ¡Hala! ¡Qué azul más bonito! ¡Qué azul más bonito te ha quedado! ¡Qué brillantito! Dijía que sí ¡Sí! ¡Tripas! ¿Con qué arreglo las tripas? Con Imagina Sao Por favor, ayuda Que no lo sé Con... Ah, con... Con este con bicarbonato ¡Sí! He echado un poco ¡Has echado todo el bote! ¡No eran mis intenciones! ¡No eran mis intenciones! ¡No eran mis intenciones! Me voy a poner más de lo que una piedra ¡Una piedra! ¡Lo siento de verdad! ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto? ¿Con...? ¿Y con esto? ¡Con cola! ¡Con cola! ¡No! ¡Qué desastre! Lo has hecho... ¡Oh! ¡Se me ha quedado pegado! ¡Qué le ha hecho a Dreddy! ¡Me he cargado la camiseta de Superman! ¡Mira! ¡Mi camiseta de Superman! Bueno, voy a masajear con las manos a ver si lo arreglo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se está arreglando! ¡Se está arreglando! ¡Se está arreglando un poco! ¡Un poco, un poco! ¡Uf! ¡Te va a quedar duro! Bueno, me da igual Para el arcoiris me vale Bueno, chicos Yo ya he terminado mi arcoiris Pues yo no Y quitando que el moradito Me ha quedado un poco tripas ¿Qué tal? ¿Qué tal mi arcoiris? ¿Qué haces? ¡Postura de ganador! ¡Qué dale! Que no te ha quedado bonito No has ganado ¡Sí! ¡Postura de que he ganado! No Bueno, ¿ahora qué? ¿Tengo que esperar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se me ha acabado de ocurrir! ¡Y a mí! Bueno, se me acaba de ocurrir A mí una cosa Esto no se le ha ocurrido a Abby Esto no se le ha ocurrido a Abby Esto se me ha acabado de ocurrir a mí ¡Ahora vengo! ¡Ya estoy aquí! ¡El rodillo mágico para el slime! ¡No! Era el del pan ¡Era el del pan! ¡Tú me lo has traído Para hacerlo difuminadito! ¡Era el del pan! Tú lo has dicho ¡era! ¡Termina! ¡Termina! ¡No! Pues ahora ya de perdidos al arco iris De perdidos al arco iris ¿Hago un...? ¡Sí! Hago un... Un gato Mira, si lo hago a toda velocidad Si lo hago a toda velocidad Lo mejor consigo que se arregle ¡Uuuu! Toma, toma, toma ¡Toma, toma! Toma Toma el slime guapo Toma el slime guapo ¡Chaval! Toma el slime guapo pues no te lo presto. Toma slime guapo. No, 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 que está súper guapo así. ¿Qué tal te está quedando? No te queda guapo. Hombre, Abby, ten en cuenta que no puedes conseguir un narcoídez como el mío que está súper malongui. ¿Quieres que te preste el rodillo? No, 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 no. No hace falta, no hace falta. Que está bien. Uh, cómo mola. Slime narcoídez. Zulito. He dicho Zulito. Uuuh. Toreguera. Wiii. Wiii. Parece Super Mario. Wiii. Vamos a hacer slime. Wiii. Vamos a hacer slime. ¡Hala! Lo he tirado todo. Lo he tirado todo. Lo tienes, lo tienes. Aguante. ¿Quieres el rodillo? El rodillo es fenomenal. Espera, espera, espera. El rodillo es fenomenal. Espera, espera, espera. Bueno, chicos, tenéis que votar. ¿Qué alcoiris es el que ha quedado mejor? Bueno, el mío lo habéis visto antes. Ay, espérate. Te pone nerviosa, eh. Pero mezcla, la mezcla. ¿Qué vas a hacer? ¿Una pizza? Esto va a comer ahí. Sí, claro. ¿Y qué más? Dale, hazlo tú a comer. Hala, hala, hala. ¿Y ahora qué pasa si lo hacemos así? No, no, pero ahora sácalo, sácalo el tuyo. Vamos. Una rosa. Vamos, tú puedes. ¡Ah! Eso es. Eso es. ¿Qué haces? Toma tu arcoiris. Mira, mira, mira. Aquí se te queda un cacho. Punto aquí, punto aquí. Bueno, chicos, poned en los comentarios que slime ha quedado el mejor, aunque el mío ya está mezclado. Están ya muy mezclados, ya no tienen los colores, pero aún así... Oye, Abby, el mío es marrón oscuro muy feo y el tuyo está rosa súper bonito. A ver, papá, es que no sabes... Mira, te voy a... te voy a explicar un tutorial súper fácil. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te estoy viendo, te estoy viendo venir. Me has hecho un emoji. Me has hecho un emoji un poco feo. Yo voy a hacer así. No es justo. El mío va a ser así. El mío era muy bonito y ha terminado muy feo y el tuyo queda... ¿Sabes por qué el tuyo está muy rosita? Por el color que yo le echaba antes. Pues bueno, chicos, eso ha gustado este vídeo. No olvides darle like. Like. Suscribiros al canal. Y comentaron todos vuestros amigos. Slime de arcoiris bonito. Adiós. Adiós. Oh, cuidado. Toma. El mío vota más. Reto de ver cuál vota más. El mío vota más. No, el mío. El mío. Qué divertido es jugando con Abby. Si estás conmigo será genial. Qué divertido es jugando con Abby. Ven y suscríbete a mi canal. No, el mío.